¿Qué pasa chavales? Aquí es Rude, cuánto tiempo sin traer un vídeo de estos, ya tenía ganas Bienvenidos a un vídeo de una facción nueva para incluir Call of Moth En las que os voy a traer una facción super icónica del mundo de Warhammer Para aquel que no lo conozca se trata de Musillon Musillon es una facción de zombies que hay en Bretonnia, de Condes Vampiro Que hay en Bretonnia gobernadas por Malubar, que es este señor que es el hijo de Lowell León Cor, que es el hijo que le salió rana a Lowell León Cor y que hizo el beso de sangre Y se hizo un líder vampiro y hizo que uno de los reinos que componen el reinado de Bretonnia Se sublevara y se hiciera zombies, aquí tenéis a Malubar chicos Decir que este mod me parece la polla, es creado por el creador de Mixur Locker Es el mismo, es de Mixu y tiene, este Malubar tiene tres opciones Aparte de un montón de monturas, me encanta la skin de Malubar con estos bordes dorados Es un héroe vampiro que puede ir en dragón, en corcel y tiene como digo tres skins Tiene una del renegado, otra de caballero y le cambia la armadura y eso Hay también más héroes, está también la dama del lago negra Que es como la antítesis a la dama del lago y tal Así que tenemos un montón de opciones oscuras para esta unidad de zombies Para esta facción de zombies bretonianos Como siempre hacía en estos vídeos y voy a empezar a hacer ahora otra vez Voy a traeros todas las unidades nuevas que os incluye este mod Y estas son los perretes de ebre de la facción de zombie bretoniana Que son un poquito al uso como los perretes normales Los lobos espectrales de cualquier facción de no muertos Vamos a traer ahora a los brigand mount brigand Que básicamente son caballería de proyectil En musillón pasa un poco como en silvania Hay humanos que no son no muertos Que luchan en los ejércitos de la no muerte Así que aquí tenemos estos brigand Que me parece una skin cojonuda con estas ballestas de mano Y estos corceles ahí roosos Guapísimo la verdad Creo que disparaban en movimiento Sí, pueden disparar en movimiento Siempre me ha fascinado la habilidad de los ballesteros Que pueden disparar a movimiento Y cargarte la ballesta No son simples campesinos Son los putos amos Y estéticamente lucen extraordinaria Vamos a ir a la siguiente Tiene un montón de caballerías zombie chicos Me putísimo encanta Los black knight con lanza y barda Los caballeros negros Básicamente fijaos Las skins de estos caballeros negros Son caballeros de bretonia Pero esqueletos Guapísima la verdad La unidad con bonificación contra grandes Y un buen bonificador a la carga Fijaos las heráldicas De los cascos de las armaduras Pero siendo tiradas por antiguos condes Que juraron la no muerte Y ahora los han levantado En ejércitos vampíricos Para hacer cargas de zombies Que no huyen Guapísima la verdad Esta unidad de caballeros negros Vamos a ir a la siguiente La de rose lance Serán las lanzas rosas Estas son como una especie de espectral Con esos ojos azules Que le sale al caballo La verdad que esta también luce espectacular También caballería de no muertos También caballería de bonificación Contra grandes Y estas aparte te meten veneno Muy guapa la verdad Te mete muchas unidades Guapísima Fijaos el yelmo este Como de cota de malla Guapísimo Vamos a la siguiente Que es los Black De los caballeros del grial negros Que esta creo que ha sido Mi unidad favorita del mod Fijaos chicos Que cosa más guapa Voy a sacarle una foto y todo Guapísimo la verdad Estos son la caballería de élite Y como veis están compuestos De yelmos De armaduras negras Este con velas aquí en la cabeza Con los ojos Estos son vampiros Estos ya no serían esqueletos Y estos tienen vigor perfecto Se regeneran Tienen un poder perforante Brutal Y me parecen estéticamente Preciosos Chicos me parece Una unidad ultra mega bonita Y son mejores Que los caballeros Del dragón sangriento Y todos estos Decir que Este mod también Tiene necrófagos Tiene cosas de zombies Comunes y corrientes Como la de Los condes vampiros Porque no deja de ser Una subfacción de condes vampiros Pero solo os he traído Las unidades nuevas Para que podáis disfrutarlas Aquí tenemos A los vampiritos De bretonia También tienen Más caballerías Tenemos aquí A los black knight normales Caballeros negros normales Que estas son La misma caballería De esqueletos Pero en vez de ir con lanza Van con arma de mano Y escudo Simplemente le cambia la arma Tienen las mismas skins Fijaos esta Con esta armadura Tope oxidada Guapísima Y el esqueleto A caballo La verdad es que está Chulísima Las skins Y está muy currado Este mod Vamos a la siguiente Que son los caballeros De Burang Que estos creo Que son humanos Si no me equivoco No, causan miedo Caballeros bretonianos Despliega en vanguardia Y no pone que huya Así que si que son humanos Es que les estaba Me estaba fijando en la cara Mixu es muy respetable Con el lore Con lo cual Como veis Tienen cara de humanos Normales Si no son humanos Son vampiros Básicamente es de renombre Me mola porque van Con unas antorchas Y la verdad es que Estéticamente Molan un montón Todos llevan yelmos Parecidos A una cara Caravela O oscuros Como podéis ver Parecen caballeros Ahí de Sepultureros Algo así No sé Guapísima la verdad La unidad Tier 3 Y vamos ahora A la unidad Que también Una de las unidades Que más me ha molado Y son la caballería De pesadillas De vampiros Chicos Unidades Monstruosas De pesadillas Estas unidades Que vuelan Que son como los Pegasos Como veis Utilizan la skin Del dragón sangriento De los caballeros Del dragón sangriento Guapísima La verdad Infantería voladora Con antigrande Y Con furia asesina Con el ansia Se regeneran Inmuna a la psicología Con lo cual Unidad guapísima Se llaman Helsten Knife Y ahora Este bicho Fijaos que me mola mucho El lore de Warhammer Pero no he sabido saber Lo que es Rotten Dracolet Parece una especie De serpiente En partida He visto que tiene Animaciones parecidas Al escorpión De los reyes funerarios Es un monstruo Que te mete veneno Y poco más Os puedo contar De esta Porque no sé lo que es Pero este bicho Está guapísimo Fijaos las costillas Flotantes Que tiene por ahí Un monstruo Para añadir A esta facción Y ahora vamos a ir Con las unidades De infantería Vamos a empezar Por los ballesteros Humanos Que básicamente Son arqueros Creo Si Arqueros humanos Con la skin Esta Pútrida Como de nargel Que ya se están convirtiendo En medio zombie La verdad Que es guapísimo Y permite tener Proyectil A una facción De no muertos Que sabéis Que suelen ir Un pelín escaso Con esta unidad Me ha pasado Greyman Me ha pasado Exactamente lo mismo Que con la unidad Otra monstruosa Aparecen Unas especies De tumularios Pero con un toque Boscoso Un toque pantanoso Son unidades No muertas Con furia Asesina Inmune a la psicología Infantería Tier 2 Infantería Creo que valían 800 puntos Así que poco más Que añadir Luego tenemos Esta versión De Greyman Pero fantasmal Que es unidad De renombre Aquí la tenéis Que parecen Como tumularios De los pantanos Vamos a la siguiente Unidad Que sería De campesinos Pero con armas Con armas De asta Y arco Tienen Esas Actúan un poquito Como arqueros Con luego Con defensa Ante cargas De enemigos Grandes Guapísimo La skin Esta Que utilizan De estos Brickman Con estas capas Así como De eruditos De seguidores De mal lugar Vamos a la siguiente Que serían Los zombies Pero con toques Como veis aquí Con toques Bretonianos Que eso me ha molado Un montón Tienen armas Y equipamiento De los campesinos Bretonianos Y fijaos Las guadañas Y todas estas armas Aquí te levantan A un pueblo entero De zombies Y te dicen Venga Que tenemos que comer Cosa guapísima Esta cara De este tipo La verdad Muy currada Esta skin De estos zombies La siguiente Serían Los hombres De armas Que como veis Chicos Son como los hombres De armas De Bretonia Pero con cara De vivir En una zona Donde da poco El sol Y con cara De que su Lord Sea un vampiro Y convivir Con zombies Y comer Poca carne De Angus Y mucha carne De gente muerta Que lleva semanas Así de claro Fijaos Ese está Vizco El hijo De la gran puta Ah no No está Vizco Bueno Pero bastante feo Es el cabrón Pero bueno chicos La verdad es que Guapísimo Fijaos también Los escudos De armas De la facción De Malubar Guapísima Esa serpiente Le llaman la serpiente A Malubar Vamos a la siguiente Es la misma De hombres de arma Pero con armas De hasta Una especie De alabardas Con poder perforante Y daño Contra grandes Y ahora vamos A la cremita De la infantería La Great War La Great War Básicamente La guardia De los túmulos Pero con toque Bretoniano Fijaos Estas espadas Corroídas Por la no muerte Fijaos La skin Que usa Bastantes cositas De los caballeros Pero con arma De mano Y escudo Unidad guapísima También usa Yelmos De la caballería También Pero como veis Todos los yelmos Armaduras Están desgastadas Y oxidadas Como si llevaran tiempo Enterrados Y los hubieran resucitado Estos señores Que tenemos por aquí La Great War Con armas Con armas A dos manos Básicamente Con mandoble O sea Con poder Contra infantería Y con poder Perforante Y la última unidad Chicos Creo que no me dejo Ninguna Sí La última unidad Catapultas Para la unidad Pero con toques De esqueletitos Que estéticamente Me ha gustado Un montón Y los artilleros Parecen bastante Fétidos O feos Y chicos Sin más Ahora voy a enseñaros Un poquito Donde despliegas Pero todo el mundo Lo sabréis En Musillón Donde está Al este De Bretonnia Así que vamos Al modo campaña Pues chicos Os incluye Dos facciones nuevas Recordaros que Para jugar Estas facciones Necesitáis siempre El mixur Un locker abierto Tenéis que meteros En conde vampiro Pertenece a las facciones Es una subfacción De conde vampiro Como os había explicado Antes Si tienes Dos facciones nuevas Con dos lords Diferentes Tienes a Malubar O tienes A la Lady Black Grial O sea A la dama Del grial negro Que básicamente Es la antítesis De la dama del lago Si quieres A jugar con Malubar Obviamente Vas a aparecer aquí Que es Musillón Tiene un montón De efectos Sobre Bretonnia Puedes A vasallarte Puedes Puedes pedir Vasallaje Con otras facciones Bretonianas Menos con Curón Con Carcason Y con los Chevaliers De Lyon Básicamente Con Curón Porque tu padre Nunca te va a jurar Carcason Porque la dama del lago Te va a decir que no Y Lyon Porque son Ultra Megacieles A la luz Tienes Un coste de reclutamiento De menos 50 Para simular Que tienes Zombies Tienes Más 15 De poder De poder a la carga Con lo cual Te bonifica mucho Esta facción Que es pro A la caballería Como habéis visto En la composición De ejércitos Que tiene Luego tenemos A la dama Del lago negro Que Puedes acceder Al poder Del grial negro Tiene un montón De atributos Y básicamente Chicos Aparece Aquí En el culto Del grial negro Que está En las tierras Del sur Ya más pegado Digamos Que casi Casi Cruzando Pasarías A la zona De In Y la zona Esta Sextrional Así que chicos Si os ha molado Os invito a suscribiros Nos vemos en la siguiente